Inventario 16B50892 corresponde a un Chevrolet Taveo modelo 2013 con color rojo, alcanzamos a ver daños en la parte frontal Su fase delantera se encuentra suelta, alcanzamos a ver también rota Su parrilla y la parrilla inferior se encuentran dañadas, aparentemente cuenta con sus dos rejillas inferiores laterales La parte frontal alcanzamos a ver el cofre totalmente dañado, se alcanza a ver descuadrado Su marco radiador totalmente dañado, alcanzamos a ver los faros posiblemente rotos por el siniestro Su radiador y condensador los alcanzamos a ver doblados La tolva de motoventilador se encuentra rota Pasamos a la parte del motor Alcanzamos a ver que cuenta con su batería, su computadora de motor La parte del motor alcanzamos a ver su tapa de punterías rota Igual que los cables de bujías, se alcanzan a ver rotos Cuenta con aceite en nivel correcto, el aceite se ve en buenas condiciones, toda se ve limpio Su caja de fusibles y su depósito Descansamos a ver que no cuenta con su portafiltro Filtro de aire totalmente posiblemente dañado No cuenta con la tapa exterior de la banda de distribución Pasamos al costado izquierdo, alcanzamos a ver que los rines son placasero Cuentan con tapones Su tapón delantero izquierdo dañado, la llenta un 20% de vida Su salpicadera izquierda totalmente dañada Se encuentra abollada El parabrisas lo alcanzamos a ver estrellado de la parte inferior Ambas puertas del lado izquierdo con ligeros rayones Pasamos a la parte interior Acá estamos a ver vestiduras de tela Sucias, se encuentran sucias El vehículo es estándar Cuenta con estéreo original Alcanzamos a ver parte de un faro que se encuentra roto La parte interior trasera Alcanzamos a ver igual una tolva, se encuentra rota Su asiento se encuentra totalmente sucio La banca del asiento se encuentra también suelta Alcanzamos a ver que cuenta con su bomba de gasolina Faldón izquierdo ligeramente rayado Igual que la calavera Fase trasera, alcanzamos a ver ligeros tallones La parte interior de la cajuela Alcanzamos a ver también demás piezas Se encuentran rotas La tapa embellecedora Un tubo de aire Cuenta con unas señales de carretera Alcanzamos a ver que nada más cuenta con su llanta de refacción También cuenta con su llave de ruedas Alcanzamos a ver del lado derecho Cuenta con su gato mecánico Cuenta con sus accesorios Pasamos al costado derecho Alcanzamos a ver que la calavera derecha Aparentemente en buenas condiciones El faldón es el faldón Ligeros rayones Su tapón trasero derecho tallado La llanta un 40% de vida Ambas puertas del lado derecho con ligeros rayones Se alcanzan a ver Pasamos a la parte interior Alcanzamos a ver pedacería de los faros Se encuentran rotos Su portafiltro de aire También alcanzamos a ver roto Su salpicadera delantera derecha Se encuentra totalmente dañada Se encuentra descuadrada Su parabrisas también del lado derecho Se encuentra estrellado Su rejilla Sus brazos Limpiaparabrisas Se encuentran sueltos El tapón delantero derecho Del ring Se encuentra tallado La llanta un 30% de vida